¡Pegar del pecho bolas que nos preguntarán! ¡Ay! Esto va a estar muy fácil. Yo les voy a hacer unas preguntas. Ustedes tendrán un minuto para contestarlas. Si no las saben, díganme paz. No se hagan los chistositos. También les voy a dar un punto por cada correcta que me conteste. Les vamos a echar unas bolas de ping-pong en la cara mientras ustedes tratan de contestar. Gracias, Gustavo. De nada, estos retos famosos. Así que, Papi Rín, espero que estés listo. Yo ya lo estoy. Echemos de las pelotas al Papi Rín con esa carita. ¡Qué luchura! ¡Ay! ¿A qué hora tiene que regresarse, mi sienta? A las doce. Correcto. ¿Qué deportes se practica en bicicleta? En ciclismo. Correcto. ¿Qué es un ósculo? Un beso. Correcto. ¿Qué insectos viven en una colmena? Una abeja. Correcto. ¿Dónde se inventó el fútbol? ¡Ay! En Europa. En Inglaterra. ¿Qué le dio la bruja a la gallera? ¡A una manzana! ¡Correcto! ¿Cuál es la ciudad luz? ¡Ay! No sé. ¡Pase! París. ¿Cómo se llama la esposa de Pato Donald? ¡Ay, Daisy! Correcto. ¿En qué año empezó la Revolución Mexicana? ¡Ay, no sé qué pasó! ¡1910, papi! ¿Cuál es el mejor canal de televisión? ¡Ay! Estrella TV. ¡Correcto! ¡Muy bien, papi! Gracias, bebé. Ahora, por favor, que pase Vicky. ¡Vamos, Vicky! ¡Venga, venga! ¡Venga! Vean la cara de preocupación de Vicky. Me voy a pegar en mi boca. No te preocupes. ¿Sabes qué? De tanto pelotazo vas a tener labios así como de botox. Ya lo he tenido. Ahorita te echamos más. ¡Adelante con las pelotas! ¡Ay! ¡Primero! ¿En dónde se estacionan los barcos? ¡Ay! En un este... ¿Cómo se llama esa cosa? ¡Ah! En un estacionamiento de barcos. ¡Pasa, pasa! ¿En dónde? ¡Pera! ¡Pera durísimo! ¡No! ¡Este! ¡Ah! ¡Ese fuelle! ¡La tienes incorrecta! ¿Con cuántos pinos se juega el boliche? ¡15! ¡No! ¡Con 10 pinos! ¡Ah! ¿De quién se alimentan los pelícanos? ¡Ay! ¡De pescado! ¡Correcto! ¡Ah! ¿Qué deporte practican las hermanas Williams? ¡Ah! ¡Boliche! ¡Boliche! ¡No! ¡No! ¡Practican el tenis! ¡Ay! ¿Quién es el rey de la selva? ¡Ay! ¡Ay! ¡Estón pegadudo! ¡Ay! ¡El león! ¡El león! ¡El león! ¡Correcto! ¡Ay! ¿Cuál es la moneda de Inglaterra? ¡Ay! ¡No sé! ¡El marco! ¿Cómo que no sabes? ¡La libre esterlina a tiempo! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Libra esterlina! ¡Sí! ¡Pero eso pega durísimo! ¡Venga a descansar! ¡Sandra, ven para acá, por favor! ¡Vamos, Asirita! ¡Venga, mejor! ¡Vamos a ganar! ¡Demuéstrale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Le encanta ver la cara de sufrimiento de Sandrita! ¡Sandrita! ¿Tienes seguro médico? Es muy probable que lo vayas a necesitar. ¡Ah! ¿No me vas a contestar nada? ¡Muy bien! ¡Pasó! ¡Démosle sus pelotazos, por favor! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Sandrita! ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¡Ay! 164 ¡Ay! ¡166! ¡366! ¡Eso es lo más! ¿Cuántos meses tiene 28 días? ¡Ninguno! ¡No! ¡Un mes! ¡Un mes! Si compras 24 manzanas y te comes 9, ¿cuántas manzanas te quedan? ¡15! ¡Sube la cara! ¡No! ¡15! ¡No! ¡No hice manzanas, Sandrita! ¡Nombra las tres carabelas de Cristóbal Colón, Sandrita! ¡Capita de dinero, Santa María! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Oye! ¡Mozar! ¡Ah! ¡Ya no dio tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Ya no dio tiempo para la última! ¡No, no, 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 no! ¡Alexis! ¡Ven para acá! ¡Ay, pues ya la voy! ¡Vamos! ¡Alexis es la única que no tiene miedo porque está acostumbrada a tener las bolas en la cara! ¡Muy bien, Alexis! ¡Mira! ¡Depende de qué bolas! ¡Depende! ¡Exacto! ¡Estas están medio duras! ¡Los pilas están duras! ¡Vamos a probar si están duras! ¿Qué te parece? ¡Pues vamos! ¡Ok! ¡Y tirémosle las bolas en su carita! Mozart era un genio de... ¡Diano! ¡Sí, correcto! ¡De la música! ¡De la música! ¡Qué parentesco tiene contigo el hermano del hijo de mi padre! ¡No, paso! ¡Paso! ¡Él es tu hermano! ¡No! ¡Si un avión se estrella, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? ¡Eh! ¡En el avión! ¡En el panteón! ¡Ahí se quedan! ¡En ningún lugar porque están vivos! ¿En qué equipo juega Leo Messi? ¡Jazza! ¡Sí! ¡Barcelona! ¡Correcta! ¿Cómo se llama el agente 007? ¡James Bond! ¡James Bond! ¡Correcto! ¿Cuál es la capital de Japón? ¡Tokio! ¡Tokio! ¡Muy bien! ¿Qué representan las estrellas de la bandera de los Estados Unidos? ¡Los estados! ¡Los estados! ¡Correcto! ¡Los 50 estados-tiempo! ¡Muy bien! ¡Alexis lo hiciste muy bien! Y Almina, ¿cuántas buenas tuviste? ¿Cuántas? ¡Cinco! ¡Bien! ¡Eso significa que el equipo de Alexis tiene 25 puntos! ¡Y el equipo de Papi Rin, 24! ¡Y el equipo de Papi Rin, 24! ¡Sí! ¡Bien!